Mi amor, necesito que me den 4 dólares para comprar un kilo de queso. ¿Ah? 4 dólares para comprar un kilo de queso. ¿Y él no iba a queso, pues? Sí, Ramón, pero ayer comimos arepa con queso. Está ahí afuera, la cartera está ahí afuera. ¿Afuera? Ahí en una mesa está afuera. Ah, pero no voy a agarrar 4, voy a agarrar 4,50. ¿Por qué, pues? Porque aumentó, Ramón. ¿Tan rápido? Sí, Ramón, duraste demasiado para decirme que sí. Dale al dos agarra, voy a agarrar 4,50 entonces. Mi amor, voy a agarrar 5. ¿5? Sí, mi amor, voy a agarrar 5, porque yo sé que en el momento en el que lo voy a ir a buscar, yo sé que es un montón. ¿Y entonces cuánto vale el kilo de queso? El kilo de queso cuesta 5, pero como estamos durando, cuesta 5,50. Ya vale 5,50. Si seguimos durando, va a costar 6. No, no, anda y compras 2. Llévate 11 dólares para que compres 2 kilos. 5,50 son ya. 11 para que compres 2 kilos. No, 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 si quieres comprar 2 kilos de queso, tengo que agarrar 14, porque ya cuesta 7. Ya cuesta 7 el kilo de queso. Compra 2. 2 kilos. 2 kilos de queso. ¿De queso? Pero voy a agarrar 8, porque ya. ¿Vale cuánto el kilo de queso? 9. ¿Nueve? Tienes duros demasiado para restaurar. Llévate 20, pues si aumentas, compras 2, 2 kilos. 20 dólares para comprar 2 kilos. Son 10. Son 10 dólares cada kilo. 10 dólares. ¿Cuánto? Si en la placa, ¿dónde estabas? En la mesa, te dije que estaba en la cartera. No, Ramos, ya no son veinte, ya son veinticinco, son cincuenta dolares ¿Vale? ¡Ah! Claro, Ramos, si no consigo esa cartera ¿Cuánto vale el kilo ahora? Veinticinco dolares ¿El kilo? ¡Claro! ¿Allí está, en la mesa está? Ajá Si no tengo mesa, te pongo el patalón Ajá, pero ¿qué? ¿Cuánto voy a comprar? No, compra uno porque ya no... ¿Uno solo? Un kilo porque ya no me alcanza Ramos ¿Qué? ¿Ahora? Voy a ganar sesenta dolares ¿Por qué? Porque ya cuesta sesenta, Ramos No, Carla, ahí son treinta dolares Vas a tener que comprar medio kilo de queso nada más ¡Mario kilo no va a alcanzar! ¿Qué, bichita? Vamos a estar más tú, yo no tengo culpa Vamos a comer queso, vamos a comer mantequilla entonces Además compré una mantequilla ¿Cuánto cuesta la mantequilla? Creo que cuesta diez dolares Ahí hay treinta, cómprate una de un kilo de diez dolares No, ya cuesta treinta ¡Treinta! Ay, mamá, yo creo que es mejor que yo me lleve su tarjeta de crédito Y me voy para el abasto mejor Entonces el kilo de queso hace rato costaba sesenta Ahorita debe estar en ochenta el kilo de queso Ochenta dolares Voy a agarrar ochenta dolares Para comprar el kilo de queso ¿Agarro o no agarro tu tarjeta de crédito? Sí, llévatela ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo me imaginé ¿A dónde mismo está la plata? En la mesa Ajá, ahí está la tarjeta de crédito La tarjeta ¿Y tu cédula? Ahí está también Ajá, voy a agarrar ciento cincuenta dolares Para comprar el kilo de queso Ajá ¿Ciento cincuenta dolares? Sí Yo voy para el supermercado Y voy a ir sin chancretas No, yo voy entonces Yo voy, no, yo voy Yo voy No, yo voy No, yo voy